¡Gracias! ¡Gracias! El camión pues venía cargado de puros pasajeros provenientes del estado de Yucatán y mismo que pues ante la falta de precaución del volquetero al realizar este viraje, bueno pues provocó que este camión se impactara contra la unidad. Hasta el momento se trascendió, hace unos momentos de bueno que el conductor, el conductor parecer se dio la fuga pues no fue encontrado y hasta el momento los cuerpos de emergencia llegaron al lugar. El sistema de audio no le pasó nada. Ah no, ándales, al sistema de audio no le pasó nada, lo único que... Pero si eres bien observador, en favor. Bien pues, para todos aquellos que se están conectando, bueno pues esto es lo que se está registrando justamente en las afueras de Cancún, en la carretera federal a la altura del kilómetro 295 frente a la gasolinera Vimeri, donde los cuerpos de emergencia se fueron movilizados por registrarse este accidente automóvil, este accidente justamente aquí en esta vialidad. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, lo cierto es de que los pasajeros que se encontraban a este lugar, bueno pues ya a la brevedad la misma empresa fue la que hizo que los trasladaran hasta su destino. Y bueno pues ya esto, bueno pues es una mala experiencia, bueno pues para los pasajeros, pero más que nada pues el operador que lamentablemente se logró dar a la fuga justamente perdiéndose entre la gente. ¿Cuál es el campo? 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 Pues... ¿Por corte parece? Por corte, pero pues es que esos camiones tienen que dar a ampliar para la sensibilidad, no es nada más así como... pero pues... Vamos a acercarnos para que ustedes más o menos vean, lo que le llamó la atención a mi compañero es que vean al equipo de audio, fue lo que se rescató. Es bien observador de verdad. Obviamente pues hasta el lugar llegaron bomberos de Cancún, así como personal de protección civil para tomar conocimiento de lo ocurrido. Y bueno, pues en esos momentos estamos en el que a breves minutos de que ya esas dos unidades sean removidas por las grugas que ya están listas para llevárselos al corralón. Ese ya no es cortillo. A ver. Ah, quiero ver qué se dice. Pues en efecto tiene una lista de precios de varios poblados de Yucatán, de Tenoch, Oncán, Kilómetro 17, Tishpehual, Tishcocop, Ewan, Calcachén. Más o menos ahí lo que alcanzamos a percibir la lista. Así que afortunadamente, bueno, pues no hay personas lesionadas. Lo cierto es de que pues obviamente los cuerpos de emergencia tuvieron que llegar hasta ese lugar para brindar el auxilio. Y pues obviamente pues ya, esto es una experiencia para el conductor que afortunadamente pues resultó ileso. Por esta ventana, por esta para brindar el medallón fue donde sacaron a las personas. Así que afortunadamente no pasó más. Hola, ¿qué tal Marite? Un saludo para todos aquellos que se están conectando. Bueno, pues agradeciendo la oportunidad de poderles llevar la mejor información de lo que está sucediendo en el municipio de Benito Juárez. Y bueno, pues este vehículo, esta unidad del transporte, la unidad es del centro. Bueno, pues fue protagonista en este accidente. Bien, pues con estas imágenes me despido. Voy a desconectarme para recabar mayor información. Todo lo va a tener, todo porque todo, aparte había otras cosas que estábamos atendiendo. Habría también el cuerpo, la ejecución de una persona que fue encontrada justamente en un predio de la tercera sección de lo que es este... Tres Reyes, así que esto va para largo, así que vamos a darle puntual cobertura a lo que está sucediendo. Bien, pues con estas imágenes me despido. Nos vemos. En el siguiente transmisión. En el siguiente transmisión.